¿Cómo están? Hoy estamos en otro nuevo video Bueno, hoy vamos a jugar Granny Y hoy les voy a enseñar cómo sacar a Slenderina O sea, cómo sacar a Slenderina en Granny Primero que nada, pues le ponemos en play Le voy a quitar la música Y pues así, vámonos Este juego yo ya me lo pasé como unas 7 veces Pero me gusta seguirlo jugando para sacar todos los bugs Todos los trucos y todas las cosas Y pues ustedes saben Bueno, 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 bueno Vamos despertando Mira, lo primero que tenemos que hacer es agarrar este jarroncito de aquí Irnos hacia arriba primero que nada Porque acá es donde aparece Slenderina Y si no nos sale la primero Pues todavía tenemos más para tratar Ya saben, tiramos aquí el jarrón para que Granny venga Y pues tire las tablas ella misma que las tira Y se hace ruido Y piensa que fuimos nosotros Pero nosotros no hacemos nada Por favor Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se oye como camina con sus pasillos esos Ahí viene Anda Granny, ve Ve Granny Muchas gracias Granny No Granny, no quiero jugar a las escondidas Y me puse una trampa Claro Ok, ok Cuando Granny salga pues ya podemos ir para acá Viene aquí a revisar A ver A ver Nada Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es Hazarle ruido Pero que venga para acá Ven Granny Ven para acá Ven Ven Que vengas, igual te digo A ver A ver voy a tirar esto para Así Hacerle Ruido Y venga Aunque no quiera Que vengas Te digo Cuando venga la abuela Bye 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 Granny Y rápidamente Nos vamos así Acá Bueno Nos vamos para acá Cuando nos veamos para acá Pues aquí tenemos tiempo de revisar Bueno Una vez que hayamos revisado Venimos para acá Y Agarramos El osito este Y nos vamos rápidamente Corriendo Porque Granny Nos sigue O sea Ella sabe exactamente Donde Mira Ella venía Ella sabe exactamente Donde estamos Con el osito Bueno Esperamos A que Granny Venga por acá Esperamos A que baje La abuela Baja por acá Granny Esperamos Mil años Más tarde Pip 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 Al fin Granny Pero cuánto Que te tardaste Hola Lo que hacemos Es que nos venimos Para allá Tiramos El oso Esperamos A que se le quite Los ojos Rojos Bueno Justo cuando se le quite Los ojos rojos Nos venimos Hacia acá Agarramos El oso Y corremos Con todas nuestras fuerzas Con todo Todo el esfuerzo Que podamos Hacia acá Aquí tiramos El oso Porque Granny Ya está viniendo Entonces Nos vamos Aquí lo que voy a hacer Es otro troleo A Granny Miren Lo que hacemos Es que pues Vamos Nos vamos Para el sótano Está bien Nos vamos Para el sótano Y luego Cuando estemos En el sótano Le hacemos Ruido A Granny O sea Nos vamos Para el otro Cuarto De allá Miren Ahorita les enseño Ay Esa cosa Que Granny La dejó Ahí flotando Una vez Le hice Ruido En el sótano No importa Toma eso Ahorita le hacemos Ruido Allá Y Granny Va a ir Para allá Le vamos A hacer Casi Todo el ruido Posible Casi La campanita La guillotina Y tirar El botecito Que está aquí Ay Granny Se hace ruido Ya sola Que mensa Primero que nada Voy a sacar Esto de aquí A ver Que es Debería ser O los Curium Plays O si no El martillo Casi siempre Eso es lo que toca Normalmente A ver Les dije Son los Curium Plays Listo Ahora si Ya los vamos A agarrar Entonces Lo que vamos A hacer Es que Vamos a Sonar La Sonar La campanita Tirar Esto Así Tirar El bote De acá Y Granny Va a venir Corriendo Como ella Fue Hasta acá Bueno 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 Granny Debería De estar Allá Yendo Para allá Eso Creo Bueno Granny Debería De estar Allá Eso es El punto Lo que Nosotros Vamos A hacer Es Que Oh no Hicimos ruido Chet 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 Lo que Vamos A hacer Es que Vamos A agarrar El Oso Rápidamente No Granny Estaba Justo Ahí Bueno Los veo Cuando Ya Este Casi Como A punto De De ¿Cómo Se Dicen? De Hacerlo De Slendering ¿Ok? Como ven Aquí Pues Vamos A hacer Nuestro Truquito De Hacer De Que Granny Venga Nosotros Nos salimos Justo Cuando Ella Está Abriendo La Puerta Ahora Nos salimos Le Puerta Voy A trotar De Hacerlo Lo Más Rápido A Lo Que Me Cae Gordas Una Vez Que Hay Hecho Lo De Osea Que Te Higa Matado Y El Osito Hubiera Estado En Una Parte Vuelve Al Lugar En Donde Siempre Anda El Osito Hijo Hijo De Su Mamá Ok Así Que Aquí Les Voy A Enseñar Un Truquito Que Es Miren Que Nos Vamos Hacia Abajo Y Ya Saben Como Que Tenemos Que Granny Se Meta A La Sauna Pero Esta V Vamos A Salir Corriendo Lo Más Rápido Que Puedamos Rani Debería De Ir Para Allá Abajo No Por Qué Granny Por Qué Nos Haces Esto Por Qué Nos Haces Esto Bueno Como No Quieres Ir Allá Abajo Te Tiraré Aquí La Reja A Ver Si Cierto Que Ahora Si No Vienes ¿Por qué No Vienes Venga No Quieres Venir Ah Pues Toma Ahora Si No Ahora Si Ahora Si Ahora Si Quieres Venir Pues Yo me Voy Con Tocito Bueno Hace Que No Lo Tengo En La Mano Pero Vamos A Ir Justo Por El Tiramos El Osito Por Allí Otra vez Lo voy a hacer Arrido Abajo Así Que Nos vemos Allá Ok Ahorita Granny Está Allá Abajo Así Que Nosotros Tenemos Una Oportunidad De Salir Corriendo No No Odio Cuando Pasa Eso Tiramos Por Allí Y Nos Escondemos Ahorita Cuando Granny Se Vaya Lo Vamos A Hacer Es Que Vamos A Vamos A Ir Corriendo Hacia El Sótano Hacerle Más Más Ruido Y Venirnos Corriendo Por El Oso Y Nos Vamos Justamente Para Arriba Arriba Tiramos El Oso Justo En Un Lado De La Cuna Y Luego Nos Escondemos En En La Cosita Ok Entonces Los Veo Allá Arriba Cuando Me Esconde Ok Esto Nos Da Una Oportunidad Granny Se Va A Ir Para Allá Ya Que Tire Una Cosa Por Allá Y Nos Nos Vamos A Ir Lo Más Rápido Que Podemos Hacia Arriba Tiramos Por Allá Nos Escondemos Y Valo Como Ven Lo Vamos A Haciendo Todo Poquito Poquito Suave Suave Despacito Despacito Para No Hacer Que Nos Mate Nos Mate Nos Mate De Tratar De Hacerlo Todo Junto Así Que Creo Que Debería 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 Salido No no creo que ya está muy lejos así que antes que él y el osito donde quedó que los hitos se hace camuflaje los hitos se hace camuflaje llegué y lo vente así que debería estar por aquí por aquí por acá no me digan que desapareció por favor no bueno ahorita les aviso cuando encuentre los hitos miren ya lo encontré estaba justo justo aquí así que rápido rápido miren miren tan 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 aquí está la misma y viva es el endrino Dios bye bye poof